Aunque no te puedo ver, tú permanecerás La gloria de tu nombre es realidad Más glorioso de lo que mis ojos ven Tanzando sobre montes incollados Viene nuestro Rey ¡Vamos! Viene nuestro Rey El trono de justicia del Señor El trono de justicia del Señor Las aguas de su río Las aguas de su río están fluyendo Se alegran la ciudad Viene nuestro Rey ¡Vamos! Viene nuestro Rey Vuelves cantar con todas tus fuerzas ¡Vamos! ¡Y le exclamaré! ¡Clamaré! Hasta que brille Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, bien Qué bueno, gracias a Dios ¿Qué tienes? Lo que pasa es que no compré los boletos del campamento a tiempo y me salieron al doble Mi amor, tu indecisión fue una mala decisión En cada culto lo anunciaban Y nos decían que teníamos la fecha linda Bueno, está bien, tengo algo para ti Espera Te lo dije, te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije ¿Qué? No, 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 no